La policía municipal de San Cristóbal de las Casas confirmó que la presencia de un grupo fuertemente armado y de al menos 100 personas encapuchadas se debe por una disputa por el control de la administración del mercado del norte. Eran aproximadamente las 11 de la mañana de este 14 de junio cuando en redes sociales la población dispersó videos y fotografías de la presencia de sujetos armados, lo que provocó incertidumbre. Poco después se conoció que el periférico norte poniente había sido bloqueado por dos tráileres justo en la entrada al municipio de San Juan Chamula. En los alrededores existen tiendas departamentales y supermercados como Walmart, de donde circuló una fotografía donde personas estaban resguardadas en el piso ante los constantes disparos de arma de fuego. La zozobra creció porque con el paso de las horas no había presencia militar. A los números de emergencia la ciudadanía llamaba para que las autoridades pusieran orden. No sé si pueden mandar apoyo aquí en Walmart. ¿Cómo se llama usted? Ah, quiero hacer mi denuncia anónima. Claro que sí, no se preocupe señor, se va a actualizar ahí la información. ¿Hay algo más que pueda apoyarle? No, necesito de que me ayuden con este asunto. Sí, se informará a la corporación correspondiente. ¿Qué corporación sería? Se verifica la corporación competente, señor. Pero sí, ¿ayudarían o no ayudarían? Están habiendo balazos. Entiendo, nosotros canalizamos la información, señor. No, es que hay balazos y hay fraccionamientos donde hay mujeres con niños chiquitos, hay mujeres embarazadas, hay adultos mayores y no es posible desde que empezó el problema por ahí las once de la mañana no hayan mandado nada de ayuda. Sí, sí, claro. Si nosotros canalizamos la información, nosotros no mandamos el apoyo. Ah, bueno, canalícenlo, por favor. Claro que sí, señor. Hasta luego. En tanto que los disparos seguían y con ello la percepción de inseguridad crecía, en la cuenta de la policía de San Cristóbal de las Casas se compartían imágenes de rondines policíacos en otras zonas de la ciudad. En las redes, la ciudadanía recordó la foto que compartió Mariano Díaz Ochoa, presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, del brazo de la diputada federal por Morena, Patricia Armendariz, por el andador turístico. Ahí le exigían poner orden a la inseguridad del municipio, que gobierna por tercera vez. Apenas el 13 de junio, la comandancia de la séptima región militar y 31 zona militar informaban que como parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad arribó la fuerza de tarea integrada por 500 efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y de la Policía Estatal para realizar acciones para disminuir los actos delictivos en las regiones Celtal, Soxil y Llanos. Luego de aproximadamente siete horas, ingresaron las fuerzas del orden para implementar un dispositivo de seguridad en la zona norte de San Cristóbal. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.